La Erika era una profesora de básica de un colegio de clase media mix, con hippies cuicos pobres. Era un colegio terrible y arribista católico. Todos los apoderados siempre estaban desconformes, pero aún así no hacían nada para siquiera entretenerse. Era un mundo de colores grises, parcialmente nublado era su clima, y cada vez que atardecía el cielo se ponía rojo. Seguramente Erika no era feliz, probablemente no, seguro ella no comprendía ni lo que en su clase de matemáticas decía. Se dedicaba a odiar su miserable vida y a querer adelgazar, su enorme culo. La Judith era la orientadora de ese mismo colegio, particular subvencionado. Nunca se supo su función como orientadora, no más hacía comparaciones entre niños y niñas de acuerdo a sus condiciones dentro de la belleza que aprendía de los matinales, que los animan puros cuicos a rivista, dirigido para las personas pobres. Alguna vez hizo la clase de educación física vestida con lacras ajustadas, como para salir a conquistar chicos, los apoderados. La Judith estaba obsesionada con el alisado de pelo que olía a quemado. Se metió tanto el químico que el cerebro se le derramó. Gracias. Gracias.